de la tarde, martes veintinueve de noviembre, estamos muy cerca de terminar el onceavo mes del año, como saben yo llevo el conteo y la cuenta regresiva porque nos acercamos a navidad, ya hay frío abríguense, cúbranse si es que apenas nos sintonizan bueno les quiero recordar que aquí en la ciudad de Guadalajara tenemos, bueno estamos de fiesta todos los tapatillos porque tenemos el marco de la feria internacional del libro, desde ayer les estoy presentando pues a los mejores autores que vienen vinculados con nuestro canal y con nuestro tema de aquí de tu vida en balance, que tienen que ver con terapias alternativas, medicina preventiva y hoy no será la excepción tenemos en cabina a un autor que nos presenta un libro muy muy interesante así que quédense pendientes porque además también tengo el libro de regalo que antes de irme al primer corte les voy a decir exactamente de qué se trata y los voy a invitar a que nos acompañen toda la hora les voy a dar los teléfonos en cabina si el tema les sugiere alguna duda, alguna pregunta para nuestro autor que nos presenta un libro muy interesante pónganse en contacto con nosotros treinta y uno, veintidós once noventa, treinta y seis cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres y nuestra línea whatsapp treinta y tres, diez diecinueve, cero siete, doce y les presento a a la personalidad que nos visitó ya en cabina él es Javier Meddebovsky bueno él ahorita nos dirá exactamente cómo se pronuncia él está justamente en este marco de la fil presentando el libro chef espiritual, me imagino que tiene que ver con la alimentación Sara y nos platicarás pues Javier exactamente qué se trata todo gracias por aceptar la invitación y por estar acá en tu vida en balance bueno encantado la verdad que es un placer estar aquí en Guadalajara compartiendo y promocionando lo que es una pequeña obra de arte una pequeña tesis de todo lo que estoy haciendo yo como cocinero en la tierra claro y lo tengo aquí implantado en este espiritual chef que es como bueno es un regalo que hago espiritual chef es el nombre de tu libro es el nombre del libro y también el libro es el nombre de mi de mi proyecto un proyecto que llevo hace nueve años ok si es un proyecto que me dedico a enseñar a también a hacer eventos gastronómicos y también asesoré a restaurantes todo basado en esta filosofía que es un bueno filosofía o etiqueta como quieras decirle que son todas basadas en técnicas de cocina que son a bases vegetales o sea del mundo vegetal pero utilizo técnicas de cocina bueno que no me enseñaron en la escuela de cocina claro que son deshidratados, fermentos bueno mezclas, germinados y con todo eso hacemos formas muy placenteramente agradables recuérdame tu nombre mi nombre es Javier y mi apellido es Medve Medve Oso es Dobski hijo de hijo de oso Medve Dobski es Javier Medve Dobski si, así se ha pillado mi bisabuelo que emigró de Rusia que increíble eres argentino argentino, si nacido en Buenos Aires pero criado en la Patagonia en la Patagonia, que increíble ¿radicas en la ciudad de México o en Argentina? radico ahora vivo en Barcelona en Barcelona si, si y estás hasta Cabo Lazo, hasta Cabo Guadalajara por el marco de la fil ayer a las doce y media pisé Guadalajara por primera vez que increíble y que te ha parecido la ciudad, lo poco que la has visto lo poco que vi muy agradable la verdad la gente muy 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 o sea me ha recibido con los brazos hospitalarios si, todos me ofrecieron llevarme al mercado llevarme a comer esto a comer lo otro porque es algo que bueno voy ahí compartiendo y la gente se va abriendo y bienvenido exacto somos la segunda más importante de México ya has tenido oportunidad de estar acá en México no exactamente en Guadalajara pero en México my first time mi primera vez tu primera vez que increíble pues que padre que tu primera vez aquí en Guadalajara además tenemos mi primera vez que estoy en la radio aquí mismo además también no, no radio en Guadalajara aquí contigo te va a ir súper bien entonces ah bien hoy hicimos la presentación del libro en San Javier en un barrio en un complejo que se llamaba San Javier claro con mi nombre fue empezar muy bien también empezaste muy bien y además aquí en radio te va a ir todavía mejor que bien Javier tu libro se llama Chef Espiritual si aquí veo tanto en tu playera como en la introducción del libro Raw Food si es etiquetablemente es lo que hago yo ok si promueves dietas vegetarianas dietas veganas dietas orgánicas o cual es la propuesta que la gente encuentra en tu libro y de la que me hablas porque no solamente tu propuesta o sea no solamente el libro se llama Chef Espiritual si estoy empezando a entender que el proyecto para el que tu trabajas tiene también por nombre Chef Espiritual si yo le llamo Espiritual Chef ah ok para un poco jugar con el juego de las palabras y también con jugar con el inglés y esto si o sea que es lo que hay todo lo que dijiste tu propongo el veganismo propongo el vegetarianismo propongo el orgánico pero no con esas palabras propongo incorporar más vegetales agrandar la ensalada con palabras quizás que no son las que generalmente se escuchan que quizás tienen hasta como un rechazo de parte de mucha gente claro sino que busco lo sí en vez de ir con no ok y y es el raw food de alguna manera entra dentro de lo vegetariano el veganismo pero claro son es toda una tendencia y una filosofía de ver la vida que es a partir de vegetales en su estado más vital comer los vegetales en su estado más vital fortaleces las áreas de salud de todos los restaurantes ¿ya lo has hecho en otros países? de todos los restaurantes lo hice en Barcelona en Barcelona generalmente en realidad agrando lo que se puede comer vegetarianamente pero pero placenteramente o sea que el que no es vegetariano lo pueda comer que increíble si no porque en realidad el que no es vegetariano es vegetariano todos comen vegetales exacto se promueve una alimentación saludable también y viva si has estudiado como me imagino que las diferentes cocinas del mundo si quien crees que tiene como la mejor selección de alimentos a nivel mundial pues estoy en una tierra que puede ser una de las México pues mira el aguacate que está en la portada del libro claro es de aquí el cacao el tomate que acá le llaman tomate jitomate el rojo jitomate el jitomate bueno el tomate en fin es de aquí el maíz la vainilla el agave estamos en unas tierras que han dado unos alimentos claves en realidad lo que es América es un territorio de América en general si vamos a Perú en Chile toda la la Amazonía tiene la raíz en Asia también pero en realidad es que yo yo siempre veo al planeta en general exacto o sea nosotros todos habitamos en este planeta y está bueno verlos de ahí porque esta es nuestra casa porque a veces nos estamos separando entre barreras y cosas que mucho no me gusta contribuir sabes que a mí me preocupa México como bien lo hablas tenemos una diversidad cultural de alimentos o gastronómica importante interesantísima lo complicado es que la estadística nos dice que seguimos siendo el país en primer lugar con obesidad infantil y estamos muy cerca de ser primer lugar en obesidad en adultos aunque tenemos una riqueza gastronómica interesante parece que no estamos escogiendo los mejores alimentos que consumimos la historia es que no están siguiendo lo que nuestros ancestros estaban haciendo aquí en estas tierras se está un poco mezclando con bueno aquí con los vecinos que tienen tela pero más allá de eso lo que lo que quiero decir porque hay obesidad porque claro se están incorporando muchos alimentos que realmente no son de la cultura mexicana como el azúcar y estas cosas que están consumiendo mucho que tienen como realmente un efecto lo que me pasó a mí como cocinero fue que tuve unos problemas de salud de pulmones y claro cuando te pasa eso tú o lo sanas con lo que te dicen que hay que tapar con una pastillita así rápido o vas al porqué y yo me bueno me traté con medicina china y la medicina china me recomendó dejar de comer harinas y lácteos ah ok harinas y lácteos por primera vez en mi vida me habían dejado de recomendar eso y yo cocinaba todo con harinas y lácteos exacto entonces por primera vez como cocinero tomé conciencia que el alimento tiene un efecto en el cuerpo ok a mí me generaba mucosidad y redondeando yo dije bueno si los harinas y los lácteos generan mucosidad que genera el resto de los alimentos y fue como empezaste a investigar que genera el azúcar que genera la fresa que genera la papaya que genera la carne claro y cual alimento es algo que sume que aporte y entonces esto es como una algo es un camino que he llegado a lograr esto que se llama espiritual chef ok Javier regálame un momento vamos a primera pausa tenemos el libro de regalos si quieren participar el libro se llama espiritual chef de Javier que nos acompaña hoy en cabina es un libro bastante grande e interesante así que pueden participar por el treinta y uno veintidós once noventa treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres y hay una línea whatsapp también para que participen treinta y tres diez diecinueve cero siete doce así que los invito a que se queden escuchando tu vida en balance cinco diecinueve de la tarde y bueno si apenas nos acaban de sintonizar estamos con Javier él viene dentro del marco de la fil y lo tenemos como invitado porque tiene un proyecto muy interesante nos está compartiendo un libro que de hecho lo tenemos de regalo para que participen de nuevo les doy teléfonos en cabina para que lo hagan treinta y uno veintidós once noventa treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres y Javier nos presenta esta propuesta espiritual chef que es lo que queremos entender Javier es una guía de alimentos de recetas de 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 nutrición exactamente que es lo que recopilas y lo que la gente puede encontrar en tu libro eh mira la obra tiene varias tiene varias partes ¿no? ajá primero principal es un una biografía mía contada con con palabras fáciles como si de un cuento se tratara una biografía mía relacionada con la comida hasta lo que soy yo ahora en el momento que escribí el libro ¿no? ok y cuento eso un poco para que también la gente se vea a uno mismo que eso es muy interesante contar la experiencia de uno para que la gente se vea a uno ok en su vida y después hay toda una parte filosófica de como como un planteamiento un un aporte digamos a esto que es la civilización humana exacto una crítica como si lo vería de afuera que está muy bien también relacionado con la comida y después tiene una parte muy buena académica ¿no? como si a un cocinero le gust es un cocinero un libro como si a un cocinero le gustaría comprar está bien explicado a nivel académico como como ingredientes técnicas utensilios y después claro la parte de fotografía e ilustraciones también que tienen bueno tienen un toque muy muy artístico para hacerlo muy bello es un libro que tiene unas fotos muy buenas de Becky Lauston que es la coautora del libro ¿cuál es el nombre de la coautora? Becky Lauston Becky Lauston es una mujer fotógrafa inglesa pero vive recibe en Barcelona es fotógrafa de comida nomás que es muy linda ella y ella ha hecho un trabajo bueno hicimos un trabajo muy artesanal jugando y claro tiene como bodegones contemporáneos y claro cada página es diferente para incluso las letras las fuentes y todo son diferentes para poder contemplar cada página para que no sea tan monótono y que sea usable es un libro usable ya está hace un año a la venta a la venta y ya hay una segunda edición y este libro o sea está siendo utilizado porque la gente en las redes sociales me responde me escribe me pregunta me envía fotos de platos que ha hecho incluso viene viene gente a que le firme el libro con el libro manchado y cosas así o sea de que lo están utilizando en la cocina por suerte la verdad generalmente no todos los libros se utilizan yo soy yo te puedo decir eso que soy compro muchos libros de cocina y unos los utilizo y otros no y es una realidad y es como están hechos y como se van explicando no lo digo porque yo lo hice no porque realmente he pensado eso o sea hacerlo como si a un cocinero le gustaría comprarlo me dices que has tenido oportunidades de grandes influencias tanto de cocina como de culturas si que es lo que más te empapo quien te influye más en una alimentación saludable bueno saludable en realidad es que es bastante amplio porque a mi todo lo que me influyó es todo lo que he vivido en la vida mi madre la primera la gran la gran maestra porque yo me he criado con con todo el acto de lo que es por ejemplo hacer el pan o sea mi mamá no venía en la época cuando yo era niño y traía el pan y lo ponía en la mesa no lo hacía hacía la harina la levadura lo dejaba leudar lo hacía los bollos dejaba leudar lo llevaba al horno lo sacaba y calentito llevaba al horno a la mesa y como yo era niño y estaba alrededor de ella veía todo eso entonces primer influencia o sea tomar conciencia que el pan no es instantáneo y que tiene todo un procedimiento y después claro fui caminando caminando me hice cocinero a los 18 años y ahí fui influyéndome de tanto pues me hice cocinero convencional digamos o tradicional trabajé en muchas culturas y bueno restaurantes de muchas culturas pero después fui a lo artístico también trabajé en restaurantes de Estrella Michelin en País Vasco en España en San Sebastián pero bueno es que en realidad es que la vida es la influyente en lo que es lo saludable porque ¿qué me influyó a mí? o sea uno es ver que hay muchos problemas de salud entonces te llevan a tener algo más saludable eso es lo que me pasó a mí y y darte referencias de gente en concreto pues hay muchos personajes que hay ahí dando vueltas no se me viene ahora mucho Mercé Pazuela que fue una mujer que fue la que me enseñó a hacer una mujer mayor que vive en Bellaterra cerca de Barcelona ella es un ángel y me enseñó digamos en su casa germinar deshidratar fermentar que es lo que enseño ahí y ella ella fue como un influente como la tengo ahí como mi ángel que es la la que escribió el prólogo un prólogo muy lindo en el libro ok me dices que en el libro presentas herramientas que en el área gastronómica ordinaria o normal no te enseñaron justamente la fermentación la deshidratación que otra cosa si germinados germinados si germinados por ejemplo es algo tan originario que es el ABC de la agricultura o sea gracias a germinar una semilla tú puedes darle la vida a la semilla la semilla está dormida ok y con cierta técnica pues puedes lograr que esa semilla viva se despierte exacto y tú puedes comer en algunos casos la semilla brotada y en algunos casos puedes plantarla y puedes obtener unos unas primeros 10 días de planta que tú puedes cortar y tienes tu como tu pequeño huerto en tu casa ok ¿cuáles crees que sean los beneficios por ejemplo de deshidratar Javier? y la deshidratación que es una técnica milenaria que es una técnica de conservación beneficio es que conservas el alimento o sea tú tienes un mango fresco bien un mango un árbol de mango en tu puerta en tu casa bien empiezas a comer mango seco y tienes toneladas de mango entonces agarras y puedes deshidratarlo puedes secarlo al sol o con deshidratadores entonces como tiene una temperatura de 40 grados lo que hace es que se conservan digamos más los nutrientes porque en realidad es lo mismo tú si pones tu piel a una temperatura inferior a 40 a 45 grados ¿qué pasa? se queman sí los alimentos también se queman entonces lo que hace es prevenir eso y entonces es una manera de conservar alimentos muy buena que se cogió de algo muy ancestral y está dentro de esto que no es solamente deshidratar el mango sino que se pueden llegar a hacer galletas con galletas de chocolate crocantes tortillas bueno ¿toda la cantidad de frutas y de verduras que existen se pueden deshidratar? o sea ¿todo se puede deshidratar para preservarlo? sí sí ¿qué es lo que más te encanta de preservar? o sea ¿qué alimentos son tus saboritos para deshidratarlos? bueno para comerlos solos lo que te dije recién el mango el mango es una delicia la piña es muy interesante el plátano el el como es el melón el melón es muy rico deshidratado yo creo que quedan cantidades mínimas pues porque casi el 80% del alimento es agua sí claro que se conserva se realza el sabor pero bueno la mejor manera de comer estos alimentos son tal cual frescos ahí está la esencia ahí está su agua su color su todo ¿sabes? esta técnica es un poco para también llegar a texturas más agradables que no sean solo fresco que algo más crocante porque tú puedes agarrar ese mismo mango lo trituras con un poco de semillas y lo deshidratas en vez de deshidratarlo solo te va a quedar como una galleta de mango por ejemplo y ahí tienes una textura crocante cosa que no está en una textura consistente cosa que no está en solo comiendo ensalada necesita algo más dame algo más te pide claro como de textura sí ¿hasta cuánto tiempo puede durar un alimento deshidratado Javier? según como lo guardas años ¿años? sí digo no creo que alguien tenga un mango antes te lo vas a comer los mangos te lo vas a comer sin duda me hablas también de fermentación ¿qué tipos de alimentos enseñas a fermentar a la gente en tu libro? bueno fermentos hoy justo a la mañana hablaba es algo que está en muchas culturas aquí hoy una mujer me habló de unas piñas fermentadas que hacen bueno el tepache tepache después hay algo también sí pero a lo que voy que enseño en el libro son son bueno ¿qué son los fermentos? son bacterias benéficas para poder digerir y para poder darle energía digamos al aparato digestivo que está trabajando cada día le damos trabajo cada día y claro con los fermentos le facilitas ok Javier déjame una segunda pausa para que nos sigas platicando más de tu libro continuamos dale quédense con nosotros sigan participando te voy a compartir las llamadas de la gente créeme que lo más importante después de un colaborador genial como como tú como la gente que tenemos acá en cabina es mucho la participación de la gente que bien las preguntas que nos hacen así que participen 31 22 11 90 36 47 18 83 sigan participando también por el libro 33 10 19 07 12 y quédense con nosotros por supuesto el programa está buenísimo con Javier que nos presente Espíritu al Chef este libro muy interesante dentro del marco de la fil y quédense escuchando tu vida en balance sigue los comentarios del instructor de yoga Alejandro Sánchez búscalo en Facebook como Alejandro tu vida en balance y en Twitter como arroba yoga en radio cinco treinta y cuatro de la tarde aquí tengo todos esos mensajes que padre que participen háganle preguntas a nuestro invitado que está bien interesante el tema eh Javier bueno antes de meterme con llamadas porque es como que lo que me absorbe muchísimo más tiempo para que la gente pueda entender que puede encontrar en tu libro hablas de toda tu experiencia gastronómica hablas de tu experiencia personal fortaleces el área de salud o amplías como esta gama saludable en los alimentos o natural ¿no? o sea que fomentas mucho como la alimentación viva este explicas como deshidratar un alimento también si 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 está como académicamente explicado como se tendría que hacer todo lo que yo expongo en el libro claro obvio que también yo aquí pongo X recetas un montón hay pero a la vez también abro el abanico para que no se queden con las recetas solamente sino que se queden con la técnica ok porque todos saben hervir, freír, hornear ¿no? claro y aquí pues no porque no aprender a deshidratar y una vez que sabes pues ya puedes yo ahí enseño a deshidratar por ejemplo X cosas y tú puedes deshidratar un montón de cosas más puedes combinar y esto a mí me encanta el mango y aquí en Guadalajara solamente lo disfrutamos una temporada que es en el verano me estás dando el tip o sea me está ahora que esto que me estuviste que estuviste hablando deshidrata voy a deshidratar mango para tenerlo todo el año y que nada que mejor que tener un mango deshidratado aquí trabajando vas comiendo un poquito una dosis dulce sí, eso voy a hacer mira, Magdalena Rueda Silva dice ¿hay algún alimento que cure la migraña o el insomnio? te preguntan pues no soy médico del todo la migraña o el insomnio me dijeron que es amor falta de amor falta de amor el dolor de cabeza ¿a poco falta de amor? eso lo escuché una vez y me resultó coherente pero yo no soy médico Magdalena lo que sí te puedo decir que los alimentos frescos pues te pueden aportar ligidez como es más ligero ¿no? claro ¿tú comes carne Javier? no, lo he dejado hace unos 12 años 12 años ¿cuál es tu dieta? ¿vegetariana? ¿orgánica? ¿vegana? yo soy Javier me gusta comer vegetales vegetales algo calentito alguna cosita me gusta algo emocional por ejemplo ahora en México voy a comer muchas cosas emocionales es una delicia claro en México y si tienes oportunidad nosotros tenemos un estado que se llama Oaxaca a mí me encanta Oaxaca estuve en junio de vacaciones por allá además tenemos mira Puebla Oaxaca Puebla es el primer lugar en México de gastronomía o sea los chiles rellenos en Novada el mole Oaxaca que tiene como 12 moles allá de verdad es una locura yo también soy vegetariano o sea o como tú como alimentos saludables es una locura la cantidad de alimentos y variedad que puedes encontrar en Oaxaca en Guadalajara también tenemos buena gastronomía pero hay estados que todavía tienen mayor variedad mira acá me dice Leonor Casillas me gusta el estilo de tu invitado su libro está a la venta en las librerías ya lo pueden encontrar en cualquiera sí, sí ahora mismo en la fil puedes ir a comprarlo y en cualquier librería lo distribuye la editorial Urano Urano ok Azucena Martínez Quiroz nos comparte ya casi no estoy comiendo carne y se ha sentido mejor oye vamos a quitar las etiquetas como es como es que a ti no te encanta tener etiquetas ¿por qué dejas de comer carne? en realidad he comido mucha he manipulado mucha y en un momento tuve muchas relaciones que eran vegetarianas y llegué a España comí jamón y me hice vegetariano así de simple y hoy veo a la carne no la veo como alimento sino la veo como animales no la veo los animales no los veo como alimento no puedo no puedes comerte a los animales sí, no puedo es como ¿es una cuestión de ética? también pasa no, no es que no lo veo como alimento claro o sea un animal no es un alimento ya pasé pasé a ese grado ¿sabes? entonces pero entiendo que la gente lo coma no pasa nada entiendo porque tengo mi familia que come tengo un montón de amigos que come y yo he comido entonces sé de dónde puedo sé que estuve en ese lugar y ahora estoy en este pero no me voy a poner en contra del que lo haga pero también está bueno quizás no comer tanto como se está comiendo ¿pero qué te hizo transformar esa visión? ¿algo debiste haber estudiado? no, en la manipulación y también es que manipulación de lo que manipulaba también la manipulación de arriba que enfoca que se coma más carne pero lo que sí he leído muchas cosas muchas cosas influyeron la verdad es que una vez he leído que que genera mira la mujer esta dejó de comer carne y se siente bien y se siente bien y es realidad o sea todo alimento tiene un efecto y la carne tiene un efecto que estresa entonces casi es casi es un lazo conductor para para más violencia exacto Josefina Romero García ¿cómo deshidratar el plátano? ¿nos puedes dar el tip de cómo deshidratarlo? el plátano agarras lo pelas como un como un mono los monos lo pelan al revés por la puntita sí, claro es más fácil lo pelas en tres lo pelas las rodajas sacas el plátano el plátano entero hay una hay dos maneras de cortar el plátano una poniéndole el dedo en el medio del plátano y lo vas a separar en tres partes iguales eso es mágico si tuviéramos uno aquí lo pueden probar ahí en casa ahorita te consigo uno a ver si consigo un plátano aquí para que lo hagas se puede cortar en tres partes iguales y ya tienes tres partes y lo claro lo tienes que someter como cualquier a deshidratar ¿cómo? una es el sol en los momentos mucho de sol tienes que en internet buscas cómo deshidratar al sol y hay un montón de personajes que enseñan cuáles son las necesidades en realidad lo que necesita para deshidratar es aire caliente y una rejilla donde puedas poner y claro si hay bichitos y esto taparlo cubrirlo como un mosquitero o algo así y si no existen deshidratadores que puedes comprarte tenerlo en tu casa y deshidratar de noche cuando llueve que es lo que hago yo yo tengo deshidratadores que es un artefacto más ¿cuánto tiempo tardará un plátano con el sol? que me encanta más como la energía solar dependiendo del sol en verano calcula en realidad es que claro está la noche en el medio pues es un día y va a estar si lo pones arriba de un papel de horno por ejemplo de no sé cómo se llama aquí papel de de pastelería papel ajá si lo pones arriba de eso pues te va a deshidratar de arriba después lo das vuelta y te deshidrata al otro día o sea dos días tarda ya tienes tu plátano parece mucho pero en realidad solo tienes que cortar y el sol va a hacer el trabajo que siempre es mejor deshidratar al sol ok Gabriela Calixto Rubio saludos Alex y a tu invitado muy interesante tu plática muchas gracias Jesús Castellanos y la señora Ana Rosa les mandamos un saludo grande también participan Josefina González Amaral Rosalía Hernández saludos y felicidades por tu invitado Catalina Baltierra nos saluda todos participan María Concepción Carolina Jalurrico Yolanda está muy bueno el tema felicidades por el invitado y Cintia Ceja Padilla también están participando antes de irme a corte me voy con los mensajes que me dejan acá dice buenas tardes ya llegó el frío sí está haciendo un poquito de frío se apunta para el libro muchas gracias hola buenas tardes me gustaría participar Cintia Padilla claro Valeria Mendoza también participa los mensajes de voz no los puedo escuchar saludos al escritor Margarita Fuentes Núñez me dicen por acá suena muy rico interesante ¿por qué el concepto espiritual chef? te pregunto Enrique ¿por qué el concepto espiritual chef? y fue una dos palabras que junté para describir lo que vengo haciendo para mí espiritual es como es ser consciente digamos en cada acto que hacemos en nuestra vida somos nosotros claro siendo consciente ¿no? como nos relacionamos como hablamos como todo yo relacioné con la palabra chef ser consciente en el acto del chef o sea que compras como es la agricultura como lo cultivas ¿no? después como lo preparas después como lo bueno como la técnica que aplicas como lo presentas como lo comes como lo digieres y que desperdicio tiene también eso es ser consciente de todo eso porque tiene un efecto tanto en nosotros la comida y en el planeta tierra ¿no? claro todos los procedimientos María Jesús Guzmán Ávila también está participando Adriana Jauregui también acá me dicen es muy interesante su charla y su investigación me interesa mucho leer su libro Brenda Acevedo todos participan también por acá me manda mensaje Marta Galván un saludo Marta Adriana Pérez nos felicita por el programa participo por el libro Carol Melisa me dice disculpa soy Dolores Alcaraz mandé mensaje vía WhatsApp para participar por el libro sí muchas gracias ahorita en el corte rápido los anoto Mari Carmen acá no me dejan su nombre deseo participar si lo hacen vía WhatsApp nada más déjenme su nombre Don Gustavo Goyar también le dejo un saludo grande voy por la última pausa vale y nos terminas platicando este Javier pues un poquito más de tu libro a quienes van dirigidos quienes los pueden conseguir donde lo pueden conseguir tus datos también para que la gente si le interesa darle seguimiento al proyecto que tienes puedan encontrar un vínculo para seguir escuchándote o leyéndote donde quiera que redactes algo Javier bueno genial vamos por la siguiente pausa 31 22 11 90 36 47 18 83 y me preguntan si la sandía se puede deshidratar ¿no lo contestas regresando? quédense quédense con nosotros estamos escuchando tu vida en balance 5 49 el último bloquecito para que participen oye Javier nos dejaban este dato de que se puede deshidratar la sandía yo creo que es imposible bueno tiene mucha agua la verdad yo creo que mejor fresca lo que te comentaba que también existe como semi deshidratados porque con la sandía he visto bueno posibilidades de condimentarla un poco y secarla un poquito y bueno pasa a tener otra consistencia pero seca 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 se queda en nada claro mira acá me dicen José Luis Munguía castellano me encanta su programa ¿qué lugares ocupa México en la comida a nivel mundial? es que no sé exactamente no sé pero un lugar muy muy importante ocupa México en el mundial yo sé que Perú tiene bueno es que todas las cocinas son increíbles Perú Japón Perú Japón México te vas a India te vas a Tailandia Italia Italia tiene lo suyo bueno es que cada país tiene su cultura gastronómica México te estará México es muy completa o sea tiene muchos ingredientes eso es lo que pasa y además como dice el cacao sí o sea somos productores también de varios ingredientes la papa creo que la mejor papa se da en Perú la papa en Chile y Perú en Chile y Perú originarias ¿cuál es tu platillo de todo el mundo favorito o tu comida favorita japonesa italiana es una pregunta me gusta mucho el asiático la verdad la comida asiática dirigida hacia donde Tailandia India sí por ahí Tailandia es muy orgánica Tailandia es impresionante son unos genios en fabricar comida toda la gente hace comida todos lados hay comida y además es natural y muy vegetal también porque budismo es su religión como de origen todos fueron monjes entonces no es no robarás no matarás es no robes no mates increíble entonces dejamos aquí esta llamada ¿a qué lugares ocupa México a nivel mundial? bueno pues sabemos que uno es muy importante Consuela Martín participa por el libro José Antonio Castillo ¿dónde puedo comprar curcumina? mire no tengo el dato porque no tengo el directorio de los colaboradores que tenemos pero en la página de YouTube pueden teclear el nombre del programa tu vida en balance este y ahí tengo varios programas como tres programas de curcumina del doctor que traemos que es especialista y radica aquí en la Guadalajara él además de prescribirla le da la recomendación de cómo tomarla dependiendo del padecimiento Trini participa Almadelia Valadez y Fabiola Farías antes de porque el tiempo en radio es rapidísimo Javier si pasa rápido ¿qué es lo más importante que tiene que conocer la gente de tu libro? no pretendo nada lo que sí es un poco dar reflexión ¿sí? dar reflexión en lo que estamos haciendo ¿no? solamente con con leerlo ya hay gente que me escribe como emocionada te lo había dicho antes no lo sé o sea ¿qué es lo importante? o sea y una es practicar o sea ¿para qué te vas a comprar un libro de cocina y no lo vas a practicar? y si no lo quieres pues ahí va a estar cuando quieras para practicarlo pero lo que sí sé es que es como una es yo lo mi intención mi única intención es como una semillita de 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 conciencia que germina exacto una vez que lo tienes ¿no? la gente debe de saber que promueves a una alimentación natural no van a encontrar carnes en este libro no generalmente no o sea tienes que tener un enfoque vegetal importante en la comida de los alimentos vivos no en realidad está escrito como si a cualquier público o sea porque todos los todos los entienden incluso niños ¿sí? claro y sobre todo también cocineros gente que le gusta mucho la cocina esto es una herramienta muy importante muy importante tienes el proyecto me platicabas fuera del aire de presentar el libro presentaré el libro el día en DF porque aquí en Guadalajara lo presentamos hoy a la a la mañana estaremos haciendo promoción en la fil y estaré caminando por la fil si alguien está por ahí por el stand de Urano quizás nos podemos conocer le puedo firmar el libro pero lo que sí presentaré en DF ahora estaremos el día 6 en el restaurante Nirvana que se llama que es un restaurante y centro de meditación ¿en Condesa? ¿en Colonia Roma? es en Colonia Roma en la calle Puebla no me acuerdo más pero es el restaurante Nirvana lo pueden encontrar en mi página en mis redes sociales que es la digo espiritualchef.com en español espiritualchef.com y también en Facebook estoy como espiritualchef ok y en Instagram también me pueden encontrar como espiritualchef espiritualchef aquí la señora Genoveva mira nos manda un dato bien interesante nos dice que la cocina mexicana es considerada patrimonio mundial de la humanidad por decreto de la ONU si muy bien que increíble pues todos los países a mí también la alimentación asiática me gusta mucho la comida tailandesa la comida inda a mí me encanta yo preparo un te chai eh masala con muchos condimentos caliente con jengibre fresco leche eh té negro té rojo sí el chai me encanta sí pero fuerte con mucho cardamomo perfumado sí es muy fuerte porque es muy caliente por a mí me fascina el tu top 3 de comida si me tuvieras que platicarte o sea escoger 3 platillos cuáles son tus 3 platillos favoritos de los que hago yo ajá eh bueno me gusta mucho el pan eseño contemporáneo que está en el libro que es un pan que yo tengo siempre me lo llevo a todos lados como es deshidratado es un pan de de cebolla y zanahoria macerados con salsa de soja aceite de oliva después tiene pasas y tiene semillas germinadas eh pipas de girasol y semillas de lino todo eso juntado y deshidratado y es espectacular qué delicia número 2 el aguacate solo es uno de los favoritos número 3 el chocolate avatar el chocolate avatar es una pasada es un chocolate endulzado con dátiles y bueno tiene coco trigo sarseno en una especie germinado y deshidratado que está crocante después tiene súper alimentos como la maca y es como todo junto en un bocado que es dulce y es riquísimo tiene manteca de cacao también todo eso lo podemos encontrar en tu libro también está ahí dentro o sea que ya la gente ya lo sabe ya la editorial es urano lo pueden encontrar en la fil por supuesto en todas las librerías de prestigio mira Guadalupe García nos comparte tiene toda la razón el chef muy increíble interesante la información Hilda Valerio al invitado bendiciones por lo que hace felicidades no hay chef como él Hilda Valerio Gutiérrez nos deja este mensaje muchas gracias pues yo te felicito Javier por esta gran labor que haces me encanta la trinchera desde donde estás no generar más etiquetas ni nuevas modas de no carne no violencia no veganismo sino que fortalecer el área de salud me decías que puedes asesorar tienes la preparación para asesorar un restaurante y fortalecer esta área de alimentos vivos y saludables si con tiempo tengo muchas demandas pero bueno verán ahí en las redes sociales y eso que estoy muy activo realizo talleres educacionales realizo en DF pero ya se llenó no hay más cupo pero volveré en México y también para los que quieran moverse a España y estaré estoy haciendo muchas cosas radicas en Barcelona radico en Barcelona y de ahí hago hago todo y voy viajando ¿tienes restaurante allá Javier? he montado uno pero no es mío ok está allí en la carrera princesa en el barrio Bornes de Barcelona que se llama el Café Blue Project ok que no es mío pero está ahí todos los platos tus platillos sí y después estoy ahora con otro proyecto por Madrid ok compártanos de nuevo tus redes sociales para que la gente si quiere seguir te encuentre espiritual en español chef todo junto en Facebook en Instagram y la web es espiritualchef.com que increíble Javier me encanta que hayas venido a presentarnos tu libro obviamente me voy a quedar con uno sí, sí, claro y bueno lo voy a leer completito porque se necesita muchísimo de tiempo además que está grandísimo ¿cuánto tiempo te costó tenerlo listo? año y medio de trabajo ¿año y medio? ¿qué es lo más difícil de este proyecto sentarse a escribirlo? híjole año 30 escribirlo minuciosamente quienes han venido aquí nos dicen que es como un hijo yo lo firmo lo dedico como mi hijo libro realmente es un hijo esto fue fue más es un hijo además tengo mucho cariño pues imprimes tu experiencia todo lo que investigas lo que vives lo que haces creo que va más allá de muchísimas letras Javier gracias pues que increíble gracias por estar acá por estar acá gracias a ti y esperemos que pronto el sorteo lo hacemos ahora sí de hecho necesariamente para que no se me olvide escoge de las llamadas y whatsapp que tenemos aquí la que tú quieras Javier pero no voy a coger la que yo quiera la damos vuelta porque si no vamos en trampa dale vuelta con la mano todos estos también sí todas esas metamos todos y la que el destino y la que el destino quiera colocar a ver que el destino le di un libro voy a hacer como el tarot ¿no? la que tú quieras Javier bueno la que te vibre ese será nuestro ganador del día de hoy y del libro a ver quién sale entonces me das aquí está el ganador es Hilda Valerio Gutiérrez mira justamente la persona que mandaba a Venezuela y dice que te felicitaba mira la última que increíble pues muchas gracias Hilda te llevas un buen regalo y además te voy a pedir antes de irnos a corte que se lo firmo se lo firmo a Hilda exacto para que se vaya Javier de nuevo muchas gracias por estar acá muchas gracias a ti y bueno un placer y a ver si nos vemos nuevamente con su gran nos veremos pronto vale en la producción Claudia Arias Arturo Cervantes que se encuentra en los controles yo soy Alex Sánchez mañana tenemos otro autor otro tema interesante tenemos todos los días el libro del autor que presentamos aquí en tu vida en balance no se pierdan la repetición a las 6 de la mañana y yo me encuentro con ustedes mañana miércoles en punto de las 5 4 un placer estar con todos ustedes y bueno quédense con Lupita Lupita Venegas y Rebequita Torres que ya están acá en Desde el Corazón sigan la frecuencia de Radio Mujer